En pleno Festival de la Rumba he coincidido con dos viejos rumberos, Saldiguera y Virulilla, dos fundadores de los Muñequitos de Matanza. Quería decirles que hemos apreciado en este Festival de la Rumba que el matancero la lleva en la sangre, que responde inmediatamente que suena un tambor, una conga, que se ve que vibra con ella. ¿Qué opinión tienen ustedes de la vigencia y el arraigo de la rumba aquí? La rumba esta que se está dando hoy aquí en Matanza es una de las cosas más grandes que yo que he caminado la isla he visto. Nosotros no tuvimos la suerte de que nadie nos enseñara. Nosotros solos, 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 solos. Porque yo fui un cantante que canté en muchos conjuntos y en muchas cosas. Yo domino muchas cosas. Pero entonces Virulilla, que es un poco más chico que yo, ¿te me entiendes? Andábamos juntos, andábamos juntos. Empezamos, entonces yo mismo le veía la voz y dijo, conche, usted tiene una voz inmensa. Empezamos, empezó a hacer una tercera voz. Y pan, y bien, y bien, y bien, y bien. Entonces, nos íbamos para todos los lugares. Ahí tomábamos por la madrugada, que nosotros veníamos a veces a las 4, a las 5 de la mañana y veces que no dormíamos. Y el ensayo nosotros era por la calle. ¿Toda la casa de Tirre? ¿Esa era la calle? Por la calle. Esa era la casa de nosotros para nosotros ensayar. ¿Pero cómo es posible? Ah, porque veníamos, nosotros dos cantando solos. Porque íbamos, íbamos el año 30, comprábamos un bistec, que ahí hacíamos unos bistecs bueno, lo comprábamos. Veníamos comiendo el bistec, entonces, ¿te acuerdas de esto? Digo, vamos a probar a venir. Y ahí metíamos mano y le ensayábamos. Y así es como ensayábamos, así es como ensayábamos nosotros. ¿Y a qué hora hacían eso? Me imagino que sería... No, 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 tarde de la noche. Nosotros hay veces que no dormían, veces que no dormían. Porque la situación era muy dura. Entonces, nosotros teníamos otro ambiente muy trabajado desde niño. De niño, porque eres mecánico y yo soy azucarero. Pero antes de la azúcar, yo me crié ahí en la francesa, con los Fernández ahí. Entonces, siempre desde niño estoy cantando. Yo desde 1923 estoy cantando. Toda una vida cantando. Yo estaría muy chiquita. No, yo no pensaba ni venir al mundo. Esa es la historia de Saldiguer y Brulia. Yo como electricista, y él azucarero. Pero jamás, nunca, no, porque en esa etapa no había auge en nada. Entonces, nosotros teníamos eso por placer y que nos gustaba. Entonces, nos dimos la tarea por idea de Saldigueras. Brulia, ¿qué tú crees si hacemos un grupo? Digo, la Saldigueras es una idea perfecta, pero tenemos que buscar valores, ¿no? O individuos que reúnan nuestras cualidades, que sean correctas, igual que nosotros. Y empezamos como trabajadores del Muey, que era Chachá. Buscamos a Goyito, buscamos a Papi, buscamos a Pelladito. Pelladito era un comecandela. En la etapa aquella, para buscarse cuatro pesos, tenía que galar una guitarra. Corriéndola atrás, por allá, pan, y que se yo, buscándose los cuatro pesos. Hasta que Saldigueras se dio a la tarea de decirle, vamos a ver qué hacemos aquí. Vamos a ver qué hacemos aquí. Entonces, en la calle Salamanca, entre Matanza y Jovellano, ahí es donde comenzamos nuestros ensayos. En un cuartico, que no tenía condiciones, que es donde vivía el difunto catalino, Frolencio Calle, el compadre de Saldigueras. En un cuartico que no tenía condiciones de nada, ocho hombres, que no cabíamos. A veces que había compañeros que estaban por fuera y querían ver el ensayo. Dicen, chicos, tú no es posible, no es posible, tú no cabes aquí. Y ahí ya ustedes, ahí survió, comenzaron los muñequitos.